Hola, soy la doctora Gabriela Hernández y hoy vengo a contarles del número 48 de la revista Spinner de la VIEP. Este número habla acerca de la comunicación y sus nuevas fronteras, dado que las actuales dinámicas de interacción presencial, digital o híbrida ponen a la comunicación en un papel fundamental para la vida cotidiana. Se convierte en los actos comunicativos que permiten la corresponsabilidad de los participantes y en una oportunidad para construir vínculos interpersonales sólidos, transmitir ideas, resolver conflictos y prosperar como sociedad. Ante la diversidad de retos que implica lo anterior, este número, el 48 de la revista Spinner, propone a la comunicación como un abanico de miradas reflexivas que ayudan a comprender el fenómeno. De ahí que el número, explorando las nuevas fronteras de la comunicación, describa cómo las y los especialistas en comunicación conciben las diferentes especializaciones bajo los actuales entornos. Los siete artículos que conforman este número hacen un recorrido desde la comunicación productiva, la comunicación estratégica en activa y la comunicación responsable en palabras de sus propios creadores, continuando el trayecto con novedades sobre estudios narrativos, también de la propia comunicación digital y la comunicación con perspectiva de género, por lo que les invitamos a adentrarse en el mundo variado de la comunicación y sus nuevas fronteras. Cabe resaltar que uno de los artículos que presenta esta revista habla de la comunicación responsable en organizaciones, profesiones y medios digitales, definiendo a la comunicación responsable como aquella comunicación que es honesta, congruente y que se establece entre la organización y sus públicos, siendo refrendada con gestión y acciones comprometidas. Con base en ello, se logra una relación de confianza que asegura la aceptación, trascendencia y legitimidad de la organización, el medio o la figura pública a partir de un planteamiento ético-asertivo de la comunicación misma. Cabe resaltar que la comunicación responsable presenta cinco rasgos básicos, que son la honestidad, la transparencia, la empatía, la interactividad y la consistencia. Bajo esos rasgos se analiza o se trabaja la comunicación desde diferentes áreas que se llaman subcampos, como la comunicación corporativa institucional, la comunicación gubernamental o política, la comunicación con perspectiva de género, la comunicación digital y o la comunicación educativa.